¡Aquí no me atrapa! ¡Claro que sí! ¡Ven aquí! ¡Qué divertido! ¡Oh, sí! Solo que como que hace hambre. ¡Oh, un dulce! ¡Es de chocolate! ¡Oye, qué te pasa! ¡Ese era mi último dulce! ¿Y qué? Yo me lo iba a comer. ¡Ay, no pasa nada! Al contrario, chance y adelgazas. ¿Ah, sí? Pues mira entonces. ¿Qué estás haciendo, ese? ¡Es mi móvil! ¡No debiste comer mi dulce! ¡Ven aquí! ¡Qué pesaste! ¡Te lo mereces! ¡Cómo te atrapes! Niñas, ¿qué están haciendo? Si son gemelas, es como si fueran una sola. ¡Esta cara de rata se comió mi último chocolate! ¡Mira quién habla! Ojalá me adopten antes que a ti y no te tenga que volver a ver en mi vida. ¡Esto sería genial! ¡Basta! ¡Cálmense! ¡Milly, ven conmigo! Estarán en habitaciones separadas para que piensen en su comportamiento. ¿Entendieron? ¡Sí, miss! ¡Vámonos! ¿Por qué tengo a esta víbora venenosa como hermana? ¡Ay, Billy! ¡Igual te quiero tanto! Debemos hablar y hacer las paces. ¡Nada de distanciarnos! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ey! ¡Con cuidado! ¿A dónde vas volando? ¡Voy a reconciliarme con mi hermana! ¡Me parece muy bien! Además, tengo buenas noticias. ¿Qué? ¿Fumigaron el orfanato y ya no hay más cucarachas? Eh, no. Aunque no estaría mal. Pero no, no es eso. ¿Qué otras buenas noticias podrían ser? ¿Qué? ¡Te adoptaron! ¡Ay! ¡Genial! ¡Billy y yo tendremos familia! ¡Wow! ¡No me entendiste, Millie! Solo te adoptaron a ti. ¿Qué? Pero, ¿cómo? ¿Cómo pudieron adoptarme solo a mí y no a mi hermana? No voy a ir a ningún lado sin ella. ¿Tienes qué? Así son las reglas. ¡No quiero! ¡Billy es mi persona favorita! ¡Ja! ¡La única familia que tengo! ¡No llores, no llores! ¡Wen! ¿Por qué gritas? ¿En qué te gastaste todo el dinero? Bueno, en primera no me gasté todo. Y todavía te quedan seis tarjetas de crédito. ¡De 350 tarjetas! Bueno, ¿y de qué te preocupas? No gasté solo en mí, gasté en nosotros. No, bueno. ¿Y qué compraste? Vestidos y zapatos. Ah, y ambos nos lo vamos a poner, ¿verdad? No, es que estaba de mal humor y tenía que alegrarme con algo. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Pues que yo te salvé. Cuando no estoy de humor, te hago un drama. Así que deberías de darme las gracias. ¡Oh! Yo creo que te quieres casar conmigo solo por mi dinero. ¿Qué? ¡Si yo te amo más que a nada! Y quiero formar una familia contigo. ¿Ah, sí? Pues muy bien. Justo acabo de adoptar a una niña del orfanato. A ver qué tipo de madre serás. ¿Una niña? ¡Oh! ¡Ya llegó! ¡Oh! ¿Qué? ¡Hola! Las estaba esperando. ¿A mí? Pues muchas gracias y... ¡Ella debe de ser Millie! ¿Ah, Millie? ¡Ah, sí! Esta es Millie, su nueva hija. Ah, Millie, di algo. ¡Hola! ¡Oh, pero qué linda es! Mi nombre es Cris y soy tu papá. ¡Mucho gusto! Es un poco tímida. Bueno, ¿y dónde está la niña? Aquí. Ella es Millie. ¡Qué interesante! ¿Y no había alguien mejor? Señora, sea más respetuosa. ¿Y tú quién eres? ¿La repartidora de niños? Ya la trajiste. Ya te puedes ir. A ver, veamos qué tenemos aquí. ¿Qué es esto? Es el señor Pimpo. Es mi peluche favorito. ¡Guácala! ¡Apesta! ¡Esta basura! No puede estar en la casa. ¿Por qué hizo eso? Gwen, ¿acaso estás loca? ¡Ups! ¿Acaso no lo dije? Te compraremos un peluche nuevo. ¡Muchos peluches! ¡Ay! ¡Qué cariñosa eres! ¡Por supuesto! Los niños son lo que más amo en la vida. ¿Para qué lo rompí? ¡Todo por un dulce! ¡Qué tonta soy! Millie probablemente nunca me perdonará. ¡Oh, Billy! Aquí estás. Sí. ¿Dónde está mi hermana? Ya ha pasado mucho tiempo. Verás. Millie ya no vendrá. Lo sabía. Ella no quiere hablar conmigo. No es por eso, Billy. Tu hermana te quiere mucho y... ¿Y qué? ¿Por qué no está aquí entonces? Tu hermana fue adoptada. ¿Cómo? ¿Se la llevaron y nunca la volveré a ver? Sí la volverás a ver. ¿Y si la adoptaron personas malas? ¿Cómo estará ella sin mí? Ella es todo lo que tengo. Tal vez venga de visita. Tal vez. Esto no es justo. Tranquila. Ni siquiera me despedí de ella. Pasa. Y aquí está, hija. Tu nueva habitación. ¡Qué bonita! Todo es muy lindo y femenino. El sueño de cualquier chica. Si no te gusta, podemos cambiarle... No sé, lo que tú quieras. Sí. Esta laptop se verá mejor en mi habitación. ¿Qué dijiste? Dije que está bonita la compu nueva. Sí. Yo elegí la mejor para nuestra hija. Me gusta la habitación. Definitivamente es mejor que la del orfanato. Me alegro que te guste. A mi hermana también le encantaría. ¿Mi hermana? Sí. Aquí está. Somos gemelas. Pero qué imaginación tienes. Sí. Buena broma. Por cierto, saliste bien en esta foto. Pongámosla aquí. Uy. Me llaman del trabajo. Gwen, enséñale todo a la nena. Ahorita huevo. Por supuesto que sí, cariño. Muchas gracias. Son muy amables. Pero de verdad tengo una hermana. Y quiero estar con ella. Querida. ¿Cómo te llamabas? Ah, Millie. No soy amable. Odio a los niños. ¿Cómo así? Si ustedes me hablan tan cariñosamente. Ay, ¿por qué Cris así lo quiere? Y yo quiero su dinero. Y para eso tenemos que casarnos. Si tú tratas de arruinar mis planes, será tu fin, niña. ¿Entendiste? Sí, sí entendí. Muy bien. Que descanses. Millie. Espero que estés bien. Porque yo estoy muy mal. A ver. Suficiente. Ya cálmate, Billy. Debo encontrar la manera de ir por mi hermana. Necesito pensar en algo. Oh, la ventana. Necesito armar una cuerda. Excelente. Espero que funcione. A ver. Lo lograré. A ver. Con cuidado. Oh, qué alto está. Ay. Ok, ok. Con cuidado. Ay, mamá. Ah. Ah. Lo logré. Millie, ya voy por ti. Ya voy por ti. ¿Y a dónde se supone que vas? Voy con mi hermana. No puedo vivir ni un minuto sin ella. Ella ahora le pertenece a una familia diferente. ¿Pero qué hay de mí? ¿Dónde está mi familia? Millie era mi familia. Pobrecita nena. Sé lo que se siente cuando no tienes a nadie en el mundo. Yo siempre estaré para ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Para nada. Pero no puedo vivir sin mi hermana. No llores. Yo también extraño mucho a Millie. Ya se nos ocurrirá algo. ¿De verdad? Por supuesto. Te lo prometo. Gracias. Ay, hermosa. Estarás bien. Ah. Qué bien se me ve. Seré la novia más bella. ¿Por qué llevas ese vestido? Este es un vestido de novia de diseñador. ¿Vestido? ¿La Buda es hoy? Afortunadamente para ti, no. Porque en cuanto nos casemos, ese mismo día te enviaré a un internado. Y solo podrás venir una vez al año. Qué egoísta eres. Y fea. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Lo que escuchaste. Está bien. Todavía no puedo hacerte nada. Pero después de la boda, vas a ver... Uy, mira cómo tiemblo. Pequeña sanguijuela. No tengo tiempo para ti. Tengo que ir al salón de belleza a hacerme el aumento de labios. ¿De labios? Si la trompa de pato ya la tienes. Ríe todo lo que quieras. Ay, me tengo que cambiar o si no llegaré tarde. ¿Cómo es que el señor Chris no se da cuenta de lo interesada que es? ¿Qué es esto? ¿Cosmetólogo? ¿Qué es el teléfono de Gwen? Ahorita va a ver... Bueno. Sí, buenas tardes. Sí, soy Gwen. Buenas tardes, señorita Gwen. Ajá. Déjeme ayudarle. Ah, siéntese, por favor. Ah, ¿quiere té o café? No beberé sus porquerías. Apúrese que no tengo tiempo. ¿Hacemos todo como se acordó por teléfono? Ah, o sea, ¿cuántas veces te tengo que explicar? ¿No sabes hacer tu trabajo o qué? Rápido, ponte a trabajar. Claro, señorita. Comenzamos. Listo, ya quedó. Trae el espejo. Sí, un segundo. Ah, ¿qué es esto? Nariz. Ya vi que es una nariz. ¿Pero qué le has hecho, pedazo de idiota? Yo quería agendar mis labios. Pero usted misma nos dijo que quería agrandar su nariz. ¿Cuándo les pude haber dicho eso? ¿Qué es esto, Dios mío? ¿Qué acaso parezco una loca o qué? Por teléfono. Yo le llamé y usted misma me dijo eso. No me llamaste. Espera. ¿Qué? Debió haber sido esa mucosa. Me las va a pagar. Entonces, ¿le dejamos la nariz así? Por supuesto que no. Arréglala. Tomará mucho tiempo. Dije que lo hicieras. No puedo casarme así. Aquí hay tanto maquillaje bien padre. A Billy seguro le encantaría. Solo tengo que sacarla del orfanato. ¿Pero cómo? Ya sé. Espero que no me descubran. Todo está en su lugar. La peluca también. Es hora. Ya, ya, ya. La, la, la. La limpieza. Buenas tardes. ¿Quién es usted? Soy yo, Millie. Hermana, me alegro mucho de verte. Y yo a ti. Nunca, pero nunca más. Separémonos. Sí, estemos juntas para siempre. ¿Cómo entraste aquí? ¿Y qué te parece tu nueva familia? Quiero saber todo. Verás, es una larga historia. Tenemos que salir rápido de aquí. En cuanto salga, te cuento absolutamente todo. Sabía que no me dejarías. Vamos, súbete. Listo, vámonos. Buenos días. ¿Quién es usted? Yo, ah, yo soy la nueva señora de limpieza, Clarice. Qué extraño. No sabía que la habían contratado. Ah, es que apenas entré a trabajar hoy. Estoy repartiendo cobijas en las habitaciones. Está bien. Uh, se la creyó. Espere un momento. Sí, ¿algo más? Dame una cobija limpia también. Maldita sea. ¿Billy? Hola. ¿Qué estás haciendo aquí? Millie. Niñas. Se volvieron locas. No puedo vivir sin mi hermana. Yo tampoco. Usted misma lo dijo. Somos como una sola. Sí, deberíamos estar juntas. Somos inseparables. A ver, chica, suficiente. Esto no es una broma. Millie, vete a tu habitación. Y tú, Millie, vete a tu casa. Mi casa es donde está mi hermana. No la dejaré ir a ningún lado. Por favor, déjenos ir. Por favor, por favor, por favor. Por favor. Ya dije lo que tenía que decir. Millie, vete antes de que llame a tu padre. Pues volveré. Te estaré esperando, hermana. ¿Qué hay para desayunar? ¿Por qué me preguntas? Pues tu rol ahora es de mi madre y tienes que alimentarme. Sí, claro. Quítate. Bueno, entonces le diré a papá. Siéntate. Bueno, ahorita te preparo el desayuno. Eso es todo. Pues, ¿qué querías? Te pondré a dieta. Eso es saludable. Mira nada más. Entonces tú puedes comer hamburguesa y ensalada. ¿Y yo solo una galleta? La hamburguesa es para Chris. Por cierto, voy a hablarle. Mmm, verduras saludables. Un poco de carne no le hará daño. Buenos días, Emily. Hola. Siéntate. Wow, comiste demasiado rápido. ¿Cómo? Ah, te refieres a la galleta. Ah, es que estoy a dieta. ¿No es así, Gwen? Sí, es correcto. Muy buen provecho. Gracias, cariño. ¡Una cucaracha! ¡Fuiste tú! ¿Y yo qué tengo que ver con eso? ¡Tú la pusiste ahí! ¡No le eches la culpa! ¿De dónde Emily sacaría una cucaracha? ¡Sobre todo así de grandota! ¡Wee, ya lo sé! Cálmate. La niña no tiene nada que ver con esto. Hay que hablarle a los servicios de fumigación para que acaben con todos los insectos. ¡Uf! ¿De verdad no fuiste tú? No, por supuesto que no. Está bien, llamaré al servicio. Gracias, señor Chris, por aceptar reunirse conmigo. Para mí es un placer. Entonces, ¿qué es lo que quería hablar? ¿Ah? ¿De qué quería hablar conmigo? Ah, sí, sobre Millie. Debo asegurarme de que esté viviendo bien con su nueva familia y que nadie la maltrate. ¡Todo está bien! Si tan solo no estuvieras a Gwen. De verdad, yo me aseguro que mi hija tenga todo lo que ella quiere. ¿Y qué hay con su hermana? ¡Su pedido! ¡No manches! ¡Desculpame! ¡Ahorita le traigo una servilleta! ¿Les parece gracioso? Ahora será machistoso. ¡No se atreva! ¡Oh! ¡Esto es la guerra! ¡Sí! ¡No van a poder! ¡Millie, atácalo! ¡Sí! ¿Ahorita me las van a pagar? ¡No lo creo! ¡Ay, me dio en la cabeza! ¡Uy, perdón! ¡Toma eso! Hacía tanto que no me divertía. Yo también. Es una pena que no tengamos agua caliente en el orfanato. Emma, puedes bañarte en nuestra casa. ¿Verdad, papá? Sí, ¿por qué no? Para que no andes hecha una pasta. Sí, no es mala idea. Sí, vamos. Sirve que también te muestro mi nueva habitación. Bueno. Pues qué, ¿vamos entonces? ¡Sí! La, 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 la... ¡Ah! ¿Quién eres tú? Yo. ¡Una ladrona! ¡Llamaré a la policía! ¡Ah! Ay, ¿por qué estás gritando? ¡Llamaré a la policía! ¡Una ladrona se metió a la casa! No es una ladrona, sino mi tutora del orfanato. ¿El orfanato? Mi nombre es Emma. ¡Bah! No te voy a dar la mano. ¿Qué tal que tienes una enfermedad? ¿Por qué la trajiste aquí? No fui yo. Fue papá. ¿Qué? Sí, nos aventamos comida y... ¿Se aventaron comida? Sí, fue tan lindo. Y Chris... Escúchame bien. Para ti no es Chris, sino el señor Chris. ¿Entendiste? ¿Y si no qué? Te me vas de esta casa. Que no te quiero volver a ver aquí. Hasta luego. Bye, Millie. Mi toalla. Ahora está claro de dónde sacaste los malos modales, malcriada. ¡Qué desagradable eres! ¡Arruinas todo! Malcriada. Soy irresistible. ¿Cuánto tiempo más vas a probarte ese vestido? ¿No te cansas? ¿Es a ti que te importa, niña? ¡Tú siéntate y cállate! No tienes derecho de decirme nada. No eres mi verdadera madre. ¡Ah! Después de la boda, me convertiré en tu amada madre. ¿Y tendrás que llamarme? ¡Mamá! ¡Guácala de perro! Tu vida en el orfanato será un cuento de hadas comparado con lo que te espera. No vas a conseguir nada. Eres una pequeña, perdedora, solitaria. Como no tienes ni amigos, te inventas que tienes una hermana gemela. ¡Ya me tienes harta! ¡Mi hermoso vestido! ¡Ahora será aún más hermoso! ¡Ah! ¡Ven aquí, pequeña sanguijuela! ¿Qué está pasando ahí? ¡Te voy a dar una paliza! Tengo que ir a ver. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¿Qué es lo que pasa? ¡Mira lo que tu amada hija le hizo a mi vestido! ¿De qué te ríes? ¿Se ve mucho mejor? ¡Castígala! ¡Ella tiene la culpa! Bueno, Mili es solo una niña. Seguro estaba jugando. ¿Estaba jugando? ¿Ahora con qué me voy a casar? Te compro un vestido nuevo y ya está. ¡Pero quiero este! Te compro uno exactamente igual. Solo atrévete a tocar el segundo vestido. ¡Mi, mi, 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 mi! Hola, Mili. Te traje un regalo. ¿Me estás usando audífonos? ¿Qué pasó? Nada. Solo te traje un regalo. Gracias. No quiero. Pero dijiste que era tu favorita de fresa. Vamos, pruébala. No. Mili, ¿qué está pasando? Gwen me trata mal. Hasta me dijo que me enviaría a un internado. Probablemente estaba bromeando o tal vez estaba enojada, pero ella te quiere tanto como yo te quiero a ti, Mili. Ajá. Sí, claro. También extraño a mi hermana. Otra vez con esas bromas sobre tu hermana gemela. ¡No es una broma! Tengo una hermana y su nombre es Billy. Y ella ahorita está sola en el orfanato. ¡Sin mí! ¡Basta! ¡Ya no es gracioso! ¡Estoy diciendo la verdad! Bueno, te tengo otro regalo. Tal vez así dejes de bromear acerca de tu hermana gemela. ¿Un iPhone? Sí, es el más nuevo. ¡No lo necesito! ¡Necesito a mi hermana! ¡Mili! Billy, te tengo buenas noticias. ¡Has sido adoptada! ¡Me adoptó la familia de Mili! ¡Genial! ¡Tengo que empacar mis cosas! Me voy a llevar este. Esto también. Este suéter. Billy, te adoptó otra familia. ¿Qué? ¿Cómo que otra? ¡No puede ser! ¿Qué pasa si me llevan a mil millones de kilómetros de aquí? ¡Debo estar en la misma familia que mi hermana! Te va a gustar la nueva familia. La persona que vino por ti es muy agradable. Al menos, ¡conócelo! ¡No quiero! ¡Hola, Billy! ¡Quiero adoptarte! ¡No voy a ir a ningún lado con usted! Aunque, está bien. ¿No más así? Sí, yo... Veo que el señor... ¡Tiler! El señor Tyler es una persona muy agradable. ¡Excelente! Solo queda firmar los papeles. Aquí, por favor. ¡Espere! ¿Qué es esto? ¿De qué está hablando? Sobre esto. ¡Mili! ¡Maldita sea! ¡Casi lo logro! Chicas, esto no es una broma. No pueden hacer eso. Necesito urgentemente de mi hermana. No puedo seguir sin ella. Papá se casará con una bruja horrible. Y ella me odia. Creo que estás exagerando. ¡No! ¿Qué no se da cuenta? Ella realmente se siente mal. Usted nos prometió hacer algo para que pudiéramos estar juntas. Sí, lo prometí. Pero yo misma no sé qué hacer. Así que, Mili, mejor vuelve a tu casa. Tu papá debe estar preocupado. ¡No nos separaremos nunca más! Lo siento, chicas. Pero tengo que tomar medidas drásticas. ¡Oye! ¡Déjala ir! Es necesario, chicas. De verdad, perdónenme. ¡Hermana! 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 Hola, cariño. Creo que tenemos que hablar. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tienes en la cara? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Ah, esto. Es una mascarilla hidratante. Las mujeres deberían avisarnos antes de usar esas cosas. Lo que pasa es que eres un asustadizo. En fin, ¿de qué querías hablar? Ya no me acuerdo. ¡Ah! ¡Sobre Mili! Pues estoy preocupado por ella. ¿Y de qué te preocupas? Salió de un orfanato y llegó a la casa de un millonario. Yo pienso que todo está bien con ella. Me da la impresión de que no es feliz hasta... ¡Me rechazó un iPhone! ¿Qué? ¿Rechazó un iPhone? Definitivamente está loca. Ella también me dijo que no la quieres y la maltratas. ¡No puede ser! ¡Yo adoro a Kili! ¡Mili. ¡Mili. ¡Eso es! ¡Mili! ¡Echa está inventando todo eso! Estoy segura de que todo estará bien y terminaremos siendo súper amigas. Pues espero que sí. ¡Ya olvídalo! ¡Mejor prepárate para nuestra boda de mañana! ¡Hola, Billy! ¡No me hable! Ya me disculpé. De verdad, no pude hacerlo de otra manera. Pudo haberme dejado ir con Mili y hubiéramos sido felices. De todos modos, las encontrarían y separarían. ¡No! ¡Nos esconderíamos súper bien! Aparte, nos prometió ayudarnos, pero hizo todo lo contrario. Justo por eso vine. ¿Qué es eso? ¿Una invitación de boda? Es la boda de los nuevos padres de Mili. ¿Y eso qué? Iremos a la boda. Te verán. Y definitivamente querrán adoptarte también. Tiene un padre muy amable, dulce y comprensivo. ¡Sí! ¡Seguro funcionará! Definitivamente tenemos que ir. Entonces prepárate. ¡Hurra! Tengo que evitar que esta estúpida boda suceda. Papá no debe casarse con esa Gwen. Parece que este es el pastel de bodas. Está lindo. Pero yo lo voy a volver una bomba. Esta sí será una boda explosiva. Estoy tan feliz de que nos vamos a casar. Yo también estoy muy feliz. ¿Me amas? Por supuesto que te amo. Pero sobre todo a tu dinero. ¡Fu! ¡Qué asco! Mi amor, ¿te importaría si hablo con nuestra hija por un momento? Por supuesto que sí. Escúchame bien, mocosa. Tu papá y yo nos casaremos en un par de minutos. Ni se te ocurra hacer algo. Si no, te mato. ¿Entendiste? Sí. Mi amor, ¿y si encendemos las velas del pastel? Sí, cariño. Yo quiero hacerlo. ¡Eso es! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te odio! ¡Cómo no tienes una idea! ¡Arruinaste mi boda con un millonario! ¡Es aquí! ¡Vamos! ¡Ey, vamos! Eh, no. Será mejor que espere aquí. ¿Por qué? ¿Qué voy a hacer yo ahí? Tú ve a ver a tu hermana. ¡Emma! ¡Mueve inmediatamente esas piernas y marcha detrás de mí! ¡Uy, ok! Bueno, pero solo echaré un vistazo. ¡Rápido! No te atrevas a levantarle la mano a una niña. Tú y yo terminamos. ¡Hermana! ¿De verdad son dos? ¿Entonces era verdad? Bueno, al menos una me las pagará. ¡Atrévete y te arrancaré todo el cabello! ¿Quién dejó entrar a esta pordiosera? ¡Vete de mi casa! ¿Dónde estuviste todo este tiempo, Emma? Yo llamé y después... ¡Esta casa no es tuya! Todos ustedes ya me tienen harta. ¡Tú eres un idiota! ¡Tú eres una rastrada! ¡Y ustedes dos son unas mocosas! ¡La única rastrada aquí eres tú! ¡No, bueno! ¿Y tú? Esto no se va a quedar así. ¡Vete de aquí, vieja loca! Entonces todo lo que dijiste de tu hermana gemela era verdad. Discúlpame por no haberte creído. Claro que te perdono, papá. Eres tan bueno. Entiendo que sea difícil creer que tu hija tenga una gemela. ¡Sí, ahora sé que tengo dos hijas! ¡Estoy tan feliz! ¿De verdad? ¡Papi, eres el mejor! ¿Puedo quedarme a las dos? Sí, los gemelos no pueden vivir sin el otro. Emma, eres tan hermosa y buena gente. Y estoy enamorado de ti. ¿Quieres... casarte conmigo? ¿Esto no es un sueño? No. ¿Aceptarías? ¡Sí, que sí! ¡Sí, que sí! ¡Sí, que sí! ¡Sí, acepto! ¡Sí! ¡Woo! 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 ¡Qué felicidad! Sí, ahora seremos una familia de verdad. Estoy tan contenta. Ahora tenemos una familia de verdad. Sí, con una buena mamá. Y un papá. Las quiero mucho a todas. ¡Y nosotras a ti! ¡Oh, probablemente sea la pizza! ¡Abierto! ¡Pizza, yo! ¿Pago en efectivo o con tarjeta? En efectivo. Espera un minuto. ¿Woo? ¿Trabajas como repartidora? Ahora sí vives como rica. No es gracioso. Dame el dinero de la pizza. Aquí tienes. Y esta es tu propina para que al menos te hagas un manicure. ¿GBó? Sí. No es gracioso. No es gracioso. ¡No! ¡Suscríbete al canal!